Para el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Qué le pasa? Luis Lacalle Pou está anunciando para el 20, la semana que viene, el día de la marcha de los desaparecidos, de la marcha del silencio de los desaparecidos, que se va a hacer informáticamente. Ese día, desde ahora, el Presidente está anunciando que ese día va a ser una conferencia de prensa para hablar sobre el tema del retorno a las clases en la educación. Que podría ser el 19. O el 21. O el 21. La hace el 20. Señor Presidente, no se debe haber dado cuenta, nadie se lo debe haber dicho de su entorno, por eso se lo decimos nosotros. Totalmente. Cámbiela de fecha, no haga el 20, porque el 20 entonces la noticia va a ser la enseñanza y no el tema que se pone. Que sigue habiendo gente que no sabe dónde están sus familiares, por ejemplo. Un detalle, un detalle nomás. También no sabemos cuándo vamos a volver a clases, pero también no sabemos dónde están todos nuestros desaparecidos. Señor Presidente, no debe saber. No debe saber. No debe haber puesto la fecha como... Es cierto, porque lo viene diciendo desde hace días aparte, ¿no? Exacto, es la única conferencia de prensa que se ha anunciado con tanta anterioridad. Sí, sí.